Gracias por acercarse hoy, un 27 de septiembre, a celebrar este 161 años de nuestra colonia San Carlos. La verdad que podemos estar orgullosos, los San Carlos, de poder festejar y celebrar estos 161 años, porque con muchos problemas, localidades que han crecido con esfuerzo, pero con muchos aciertos también, pudimos construir y crear estas localidades con esta gente, con nuestra gente, con los chicos de la escuela primaria, con los chicos del jardín de infantes. Todos podemos crecer en esta localidad y hacerlo de la manera más sencilla y humilde y tranquila, y poder concretar todos los sueños que tengamos. Así que bueno, quiero cerrar este festejo por los 161 años de nuestra colonia con un gracias a todas las instituciones y a todos los que se acercan para festejar y celebrar este cumpleaños de nuestra colonia. Así que muchas gracias a todos nuevamente por acercarse y los vemos el año próximo. Muchas gracias. Gracias.